Bueno, estamos entrando ya en zona de definiciones en cuanto a cerrar las fórmulas de los distintos partidos políticos aquí en la ciudad de San Roque. Lo que avanzaron mucho es la fórmula justamente que estarían integrando Daniel Bruno y el doctor Miguel Vila. Justamente el doctor Vila está acompañándonos aquí en nuestros estudios y le agradecemos por supuesto esta gentileza de acercarse hasta nuestra casa para preguntarles cómo se siente, cómo están trabajando para llevar adelante por supuesto esta campaña política que ya se viene, está ahí, a las puertas de su casa porque van a empezar a transitar y a caminar y a recorrer seguramente las calles de San Roque. Es más, algunos ya han comenzado. Miguel Vila, ¿qué tal, cómo le va? Buenas noches, gracias por visitarnos. Cierre de fórmula definitiva. Sí, sí, sí. Ya está, justamente se hizo hoy una conferencia de prensa en la cual hemos puesto a la ponderación, a la consideración de la sociedad la fórmula con la cual vamos a participar en estas elecciones para la parte local, digamos, que es la intendencia de vice. Así que estamos, creemos que la fórmula que se va a previsitar seguramente es que para San Roque, San Roqueño va a tener las opciones que crea que le venga mejor y que le pueda contribuir a que la vida mejore y que tenga expectativas y esperanza de que la importancia cada vez sea mejor. Lógicamente esto de la política y la dinámica de lo que es la política a muchos por ahí puede sorprender, a ustedes no tanto, a nosotros tampoco porque estamos en este ambiente desde hace mucho tiempo, pero el hecho de que a nivel provincial se esté trabajando de forma diferenciada y totalmente opuesta el radicalismo con el justicialismo, esto no se da aquí en San Roque con su sector y el de Bruno que han podido justamente superar quizás diferencias y proponer a la sociedad también esta, digo, se propone usted también como opción a la comunidad. Claro, en estas cuestiones creo que no debemos anteponer las cuestiones estructurales de cada uno de los partidos, sino que queremos diseñar un proyecto de gestión local que la gestión político partidaria no impida esta fórmula, este proyecto de trabajo y porque si ponemos a analizar las cuestiones que podrían, digamos, ser incompatibles una gestión, una fórmula con otra como es la para el gobernador y vice que se va a definir también a nivel provincial y cosas que por ahí no, si ponemos eso en el tapete seguramente va a ser difícil compatibilizar con las personas y mujeres de esta sociedad para armar una estrategia de alguna manera que pueda ser considerada por la sociedad como una alianza que pueda aportar lo suyo en la cuestión del progreso, en la cuestión del trabajo, en gestionar más viviendas para el sanluqueño, todas esas cuestiones que yo creo que más adelante nosotros vamos a poner en ponderación de la sociedad sobre qué línea de trabajo queremos proyectarnos para realizar obras y gestiones que creo que la sociedad está expectante y esperando. Nosotros queremos trabajar no en contra de nadie, sino en pro de que el sanluqueño vea otras alternativas o tenga la alternativa de elegir. Otra de las curiosidades, Vila, que se da o se va a dar en estas elecciones y todo queda así como se está armando, digo, las alianzas porque creo que ya se está definiendo, ya se ha definido también y otra curiosidad, digo, ¿no? Que nada más ni nada menos que el presidente y el vicepresidente de la Unión Cívica Radical acompañen a polos opuestos en esta oportunidad ya que Wetzel iría con Guillermo Peloso y usted lo está haciendo con Daniel Bruno, ¿no? ¿Por qué esa propuesta que usted quiere o que el radicalismo quiere llevar es la opción Bruno? Y esa misma propuesta quizás, o no sé si algo diferente de Tulio Wetzel, va para el sector de Guillermo Peloso. Primero, yo no soy vicepresidente. Claro, decí la... Sí, yo formo parte, decido el comité, pero no soy vicepresidente. Yo creo que es justamente lo que hemos acordado dentro del centro del comité, que para las cuestiones locales dependicemos un poquito a los hombres y mujeres que forman parte del partido para que podamos lograr una diferenciación en el sentido de que podamos, cada uno de los hombres y mujeres que forman parte del partido, podamos presentarnos en listas diferentes para que las probabilidades de San Roqueño sean más diferentes. Si nos abroquelamos cada uno en un solo partido, el radicalismo acá, el partido liberal allá, el judicialismo por allá, y yo creo que aunando criterios entre diferentes sectores políticos que conforman toda sociedad, que en realidad nosotros tenemos que diferenciar, hacer esta diferenciación. Si nos encasillamos políticamente en los diferentes, nos ponemos los carteles de los partidos en frente, no vamos a llegar nunca a coordinar acciones entre diferentes personas individuos que conforman esta sociedad, que está formada para mí por hombres y mujeres honestas, decentes, y con ganas de aportar lo suyo a su pueblo, a la comunidad que vive, y esa es la, digamos, la infronta que le queremos poner a esto, y esa es la línea de pensamiento por la que se armó, se arman los diferentes frentes. Y de alguna manera con Tulio nos pusimos de acuerdo que cada uno, si es convocado o se siente convocado por un sector, o se siente convocado por otro, haga lo propio para que el cartel del partidismo, digamos, de esta, en este caso, en la cuestión meramente local y de San Roque, sea totalmente, nos permita participar en distintos sectores o con distintos grupos que van a presentarse seguramente en San Roque como alternativas de gestión. Claro, también como estrategia, porque seguramente también algo de estrategia política hay en esto del radicalismo, me parece que es excelente, ya que cualquiera fuese el resultado de un sector o el otro, un radical va a ocupar un lugar muy importante dentro del Ejecutivo Municipal. Y puede ser la estrategia o simplemente también la libertad de acción. Creo que es la dinámica que debe imprimirse en los partidos políticos, que no tenemos que ser mezquinos de los hombres y mujeres que forman parte del partido para que conformen listas con diferentes posibilidades. Y de ahí en más, aportar, acompañar al que gana, el que pierde acompaña, siempre es así y también se deben tomar las distintas propuestas y proyectos que seguramente van a estar en danza por los dos o tres o cuatro sectores que se van a presentar, tomar lo mejor para que se haga y se construya. Si nuestro grupo no corona hacer la intendencia y solamente vamos a aportar los nuestros para que el que gane, la propuesta que hagamos lo pueda utilizar o lo pueda aprovechar y no vamos a tener ningún inconveniente en construir, en colaborar para construir seguramente en San Roque. Esa es la idea y ese es el compromiso que tenemos entre los hombres y mujeres que forman parte del partido. Bueno, los vecinos de San Roque, por supuesto, han crecido, han madurado muchísimo también en cuanto a votar, digo, a elegir a sus candidatos. ¿Esta va a ser una elección o una campaña de ideas, de propuestas superadoras y no solamente el de agresiones como a veces se suele escuchar? Sí, nosotros pretendemos, por lo menos, y eso es lo que se habló mucho hoy en la presentación de la lista, de evitar las agresiones y evitar la agresión por la agresión misma. O sea, el descrédito, la cuestión de personalizar lo que uno dice, personalizar hacia una persona en cuestiones que no redunden en el electorado para que tengan una acabada por ponderación sobre las personas que forman parte de los grupos políticos. Porque después vemos que la sociedad misma dice, no, estos se juntan, se pelean, no proponen nada, no escuchamos nada que queremos escuchar, porque la sociedad quiere escuchar cosas, qué es lo que vamos a hacer los políticos, con los recursos humanos, con los recursos linerarios, en dónde se va a invertir, qué es lo más acuciante para la sociedad, si va a haber política de medio vivienda, nosotros vemos que hay un déficit habitacional de más de 250 viviendas para San Roque, cómo vamos a hacer para lograr eso, cómo vamos a lograr que se haga un proceso de electrinización, si no se puede ampliar la red local, para que también la higiene ambiental sea un derecho y no un mero ejercicio en la gestión de gobierno. Hay cuestiones que creo que como sociedad, como comunidad, nosotros no podemos dejar de lado ni mirar para otro lado, viendo que muchísimos de nuestros compueblanos estén viviendo en situaciones marginales y que tenemos que trabajar entre todos los políticos, no digo el sector que hoy me comprometo yo a participar, sino entre todos tenemos que trabajar en ese sentido para que a la sociedad le vaya mejor, a todos por igual. Entonces, esta presentación, yo honestamente digo y hago mi compromiso para la sociedad que esta no hace una campaña de agresión, no es mi perfil, no es mi estilo de agredir a nadie, en ningún sentido, simplemente aportar ideas, propuestas y proyectos que seguramente en estos días vamos a presentar a la sociedad en otra conferencia de prensa para que la gente escuche qué es lo que pretendemos hacer y así es donde queremos dirigir el compromiso que vamos a asumir y para que esta sociedad tenga expectativas en cuanto a su futuro. Miguel Vila, ¿cómo van a manejar? ¿Charlaron ya esto, digo, con el justicialismo? Porque en algún momento van a tener que ocupar el mismo escenario, por ejemplo, con gente que pueda venir de la provincia a acompañarlos y el partido justicialista, por ejemplo, empiece a pegarle duro, por alguna manera de decirlo, al gobierno de la provincia. Y ustedes acompañándolo ahí, un sector que va a estar aplaudiendo y otro sector que va a estar expectante, ¿o no se va a tocar ese tema directamente? Yo creo que las campañas a nivel, si vamos a ir a la cuestión provincial, primero, los candidatos que hoy van a ser, nosotros vemos que la gestión de Ricardo Romis se va a previsitar en esta porque tiene cuatro años de gestión, ha hecho muchísimo por la provincia de Corrientes, tiene muchísimo más por hacer y creo que él tiene suficiente, digamos, perfil como para que la sociedad también comprenda que las cosas que no pudo hacer es porque le falta más tiempo y yo creo que le faltan más años de gestión para que siga proyectando hacia adelante el progreso de la provincia de Corrientes. Nosotros seguramente vamos a limitar la campaña política a nivel local estrictamente y cada uno acompañará al que cree que va a ser el mejor gobierno y si hoy mis compañeros de Pondos la forman parte, van a otro escenario, solamente nosotros vamos a ser respetuosos de esas presentaciones y por supuesto participaremos cada uno con el candidato que creemos que va a ser el mejor gestor para la provincia de Corrientes y que va a seguir gestionando cada uno por separado en la cuestión política provincial para no justamente mezclar las cosas, entreverar las cuestiones que no construyen porque nosotros lo que queremos es que en San José se construya un perfil político diferente. ¿Y cómo se siente con la compañía también en este caso? Hay una referente liberal como la de la Concejal Norma Borda y creo que está buscando también un espacio importante que puede darse la posibilidad inclusive de que ocupe el primer lugar en la concejalía que hasta ahora estaba ocupando la actual concejal Ortiz sé que hay otros sectores y también creo que Pancini no sé si el autonomismo también acompañando ¿Cómo se sienten con todo ese grupo que lo estarían acompañando? Yo creo que uno comparte ideas, comparte puntos de vista comparte con diferentes expresiones políticas la cuestión fundamental, intereses comunes que es lo que nos mueve a juntarnos seguramente y yo le veo al perfil de la señora Norma Borda en el perfil de persona que creo que no tiene cuestiones que se le pueden dilgar a nivel de la sociedad que ha hecho su trabajo como concejal muy bien llevado, creo que ha aportado lo suyo en el consejo lo mismo digo que de los otros concejales que han sido ex concejales que estaban en la mesa como es el caso de Carlos Sánchez como es la señora Francini son gente que están abocados a trabajar y a construir en la sociedad yo creo que no tienen para mí en el punto de vista no tengo nada que objetarles al contrario son gente de bien gente que trabaja todos los días en pro de su pueblo bueno, Miguel Vila, primer contacto este es el primer contacto ya como candidato firme a la viceintendencia ganas, revancha, ganas de colaborar con la comunidad ¿cómo lo tomas esto? porque hay muchos que dicen bueno, esta es la revancha de Miguel Vila no, no tengo el perfil de yo no soy una persona que tenga resentimiento hacia otro y buscando una revancha política no tengo ningún tipo de animosidad hacia ninguna persona hacia el intendente mucho menos le doy su mérito por los años que ha gestionado esta comunidad con aciertos y errores así que a mí no me mueve una cuestión así de revanchismo meramente yo creo que armaduramente tenemos que trabajar en la cuestión política y si el día de mañana nos corresponde la responsabilidad o la sociedad nos da con su voto la posibilidad de gestionar no vamos a tomar ningún tipo de de acciones que puedan afectar anímica o moralmente a ninguna persona que es de esta gestión yo creo que vamos a propiciar de que sea un traspaso como corresponde dentro del marco legal y simplemente eso trabajar en pro de San Roque y ojalá que podamos cada uno en algún ámbito también en este mismo ámbito si es posible podamos debatir con el nuevo con el perfil con el candidato que va a ser solamente intendente o idice de la otra fórmula o de las otras fórmulas que no creo que haya solamente dos o tres fórmulas para que debatamos ideas y propuestas sin ningún tipo de de como se dice de animosidad hacia nadie creo que tenemos que escucharnos los políticos escuchar las propuestas y la idea también de los demás y de los otros y de las otras fórmulas y yo creo que ese va a ser la forma como vamos a madurar en esta sociedad política y personalmente Miguel Vila muchísimas gracias y seguramente vamos a estar encontrándonos en otra oportunidad yo te agradezco de bloqueo de Jorge también que me haya invitado a participar de este pequeño primer encuentro entre nosotros yo sé que te toca de cerca también yo te reconozco ser una persona de trabajo a vos de bloqueo trabajas todos los días en pro también de tu comunidad haces tu aporte todos los días en el medio periodístico es un trabajo realmente que lleva su tiempo que hay que estar en la radio y yo me parece Jorge también lo conozco hace muchísimos años y también es una persona de trabajo y me parece que esos son los puntos de encuentro que tenemos que buscar que las motivaciones personales las cuestiones que hacen que seamos constructores de una sociedad cada vez mejor en pro de nuestros hijos porque nosotros ya somos grandes y todo entonces en pro de nuestros hijos para que ellos encuentren también lo que les dejemos el día de mañana una ciudad mejor y una comunidad con expectativas y con esperanzas de crecer Miguel Vilar candidato a vice intendente gracias